y aquí tenemos una G simple y ahora aquí abajo vamos a añadirle un palito nuevo y esta parte lo actualizamos con una parte más larga en la siguiente en la parte de arriba le hacemos un palo y ahora en la parte de abajo lo hacemos más cuadrado y en medio hacemos lo mismo en vez de curva vamos a hacerlo esta vez un poquito más cuadrada más recta y en esta parte le vamos haciendo lo mismo que antes como recto y le añadimos ya algunos detalles en la parte de arriba lo hacemos recto también así vamos cogiendo forma de pieza esta vez vamos a mantener el margen de grosor en toda la letra y haciéndola lo más cuadra que podamos haciendo así creamos una pieza de graffiti y ya va cogiendo el rollo wheel style normalmente los wheel style tienen flecha así que en esta letra vamos a agregarle algunas flechas y algunos detalles que vamos a ir viendo como podemos ver la letra ya va cogiendo más curva y más movimiento añadimos algunos detalles que nos darán mucho juego cuando le demos el 3d en esta última letra soltamos la muñeca y hacemos ya algunas partes más finas y más anchas y ya vamos dejando nuestra letra lista el siguiente paso será pasarlo a boli borrar el lápiz y hacerle los 3d a algún ángulo le meto los últimos detalles para estilizar la letra una vez que tenemos el dibujo a bolígrafo hacemos con un lápiz nuestros 3d yo he utilizado un punto de fuga que creo que quedará mejor mantenemos el mismo grosor en todo el 3d teniendo de referencia nuestra letra y ahora por ejemplo voy a colorear esos 3d en negro así diferenciamos de nuestra letra le damos unos detalles dentro de la letra que el más tarde podemos colorear conoces mis tres libros que tengo en amazon el libro uno graffiti con el ejercicio básico para la iniciación en el mundo del graffiti aprenderás a unir palabras a dar sombra a crear diferentes estilos hacer los 3d con un punto de fuga y me days para empezar a hacer el mundo del 3d con diferentes puntos de fuga que después lo aprenderás a hacerlo con letras graffiti alfabet es el libro con 50 abecedarios de diferentes estilos tiene 3d willetize letras básicas el throw up tienen diferente variedad de estilos para que podamos coger referencia el libro book de colorear tiene 60 dibujos empezando de fácil a difícil como el will pastel el graffiti 3d model pastel lettering líquido el will style pieza americana el pompa bubble throw up tienen muchísimo así que el próximo tutorial de 3d suscríbete